¿Qué dicen? Tu vida no me importa Tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nueva senda Perdiste tu furor Tú vas buscando amantes Y yo buscando amor Vas sola y sin amigos Cansada de sufrir Crando tu desgracia Y tu negro porvenir Quizá ya con el tiempo Te tengan compasión Mujer que allá en el fango Perdiste el corazón Vas sola y sin amigos Cansada de sufrir Crando tu desgracia Y tu negro porvenir Quizá ya con el tiempo Te tengan compasión Mujer que allá en el fango Perdiste el corazón Por lo mismo Y tu madre en el fango Yo voy a correr